buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda esto es una tirada general si alguno de los mensajes no va contigo solamente déjalo fluir y vamos a comenzar con nuestra tirada mira no salen las copas bueno te digo algo te vas a ilusionar te vas a ilusionar pero escucha te vas a ilusionar pero esta vez esto va a salir bien esto va a salir bien sea lo que sea porque no estoy hablando de pasado presente futuro estoy hablando del amor va a salir bien sabes por qué sale bien primero porque dios sabe perfectamente de tus necesidades de cuáles son tus necesidades porque a veces decimos tenemos que orar bueno dios sabe perfectamente siempre lo sabe por supuesto por eso tenemos que orar solamente o mejor dicho orar para agradecer porque ya lo tenemos todo y vas a tenerlo pronto mira qué hermoso hay alguien que sabe perfectamente de tu amor del tipo de tu tipo de amor y se te van a revelar muchas cosas y siento que se le están revelando a alguien también va a haber revelaciones tanto para ti como para alguien más porque para mí hay una sensación algo que va a pasar algo te digo algo que va a suceder que va a ser muy fuerte primero va a ser una percepción de algo te va a llegar una información pero tiene mucho que ver con el amor con todo el amor que tú das porque cuando hablo de amor no lo solamente del amor de pareja sino del amor que emanamos esa energía eso justamente lo que cambia todo todo lo cambia con el amor cuando vivimos en amor en armonía con el amor por supuesto damos amor ese amor lo está recibiendo alguien a nivel personal por supuesto porque acá tenemos muchas copas y seguramente hay algo que está llegando que no entiende qué es y es justamente tu energía si estás totalmente solo solo también es importante este mensaje para ti porque algunos creen que no tienen alternativas o no tienen disyuntivas o que hay cosas que tal vez se están viviendo un momento crítico en tu vida bueno escucha prepárate amate amate mucho porque esta energía va de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera es importante que le pongas toda tu energía a ti porque cuando hablamos de ser egoísta por ejemplo cuando yo hablo de egoísmo hablo de que realmente te vas a amar ese es el mejor de los egoísmos porque cuando nos amamos no significa que seamos egoístas en el punto estricto de la palabra sino que nos amamos justamente para vibrar mejor para que para tener un mejor apego mejor energía con la gente y todo el mundo va a sentir esa vibración todo el mundo va a comenzar a abrir los ojos a sonreír a ver de otra manera te van a ver distinta distinto bueno así que si estás solo solo algo va a pasar que seguramente te va a llamar mucho la atención porque le vas a llamar la atención a alguien siento que para todos ustedes este mensaje si tengo que dar un mensaje general de amor para todos ustedes siento que alguien acá comienza a abrir los ojos con respecto a ti comienza a llamarte o llamar la atención a ti o sea les llamas la atención de alguna manera pero tiene que ver con tu energía no tiene que ver con la ropa con tu aspecto físico no no tiene que ver con la energía la energía es lo que más vibra no tiene nada que ver con la belleza nada que ver con eso así que es lo más importante y por supuesto esta vibración tuya atrae el amor tan esperado el amor tan esperado por lo menos está así ves el rey de copas siete copas no tengo que decirte así como una aclaración es que cuidado con las señales porque vas a tener varias señales y no te hagas tantas ilusiones al principio hay que bajar esto a la tierra pero justamente los dos tiene que pasar lo mismo si tú ves es como que entras en un estado de ensoñación que te va a pasar algo igual me está pasando esto no puedo creer y comienzas a hacerte muchas ilusiones bueno a alguien le va a pasar lo mismo y va a hablar contigo de algo que te va a sorprender mucho porque se va a abrir a ti como nunca se abrió con nadie y esto es para todos ustedes alguien se va a abrir a ti como nunca se abrió con nadie así que ahí está el amor tiene que ver eso con la energía tuya con la energía de amor vamos a continuar arrancamos con muchas copas ves lo que yo te digo es como que tu energía siempre es de amistad siento que van a haber reuniones de amistades de amigos también de salir a bailar de divertirse también puede ser algunas reuniones importantes puede ser de trabajo pero más que nada de diversión siento acá diversión de extenderte y te pide que te distiendes un poco porque las cosas van a ser un poco más fluidas porque algunos los veo un poco tensos tal vez algo que está pasando en la parte económica que está un poquito tensa la cosa pero mira hay mucha diversión hay mucho entretenimiento y siento que eso es lo que tienes que hacer porque los muros de la desgracia van a ser derribados con tu energía de amor los muros de la desgracia se derriban con tu energía de amor así que pronto va a suceder algo que es muy fuerte que cambia todo que cambia todo en tu vida y que tiene que ver con tu deseo si tu deseo es amoroso te digo una cosa acá hay amor pero te digo algo más a todos ustedes mira que yo veo que hay alguien más por ejemplo en esas reuniones que yo veo que pueden ser familiares que pueden ser de amistades que puede ser de salir siento que hay alguien que tiene sentimiento contigo que tiene sentimiento contigo ojo para algunos así que estén atentos especialmente los que están solos o solos atentos porque esa energía realmente es muy fuerte muy fuerte otra cosa importante es que alguien se hace el desentendido bueno peor para él para ella porque tu energía atrae a los demás no se hace el desentendido se hace el desentendido pero sabe perfectamente lo que tiene que hacer sabes que tú eres la persona indicada y todo ocurre por algo así que algo va a ser contigo seguramente se está demorando me dice que se está demorando algo nivel amoroso porque de alguna manera quiere como asegurarse ver qué pasa con alguien para uno de ustedes no estés tan a la defensiva tienes que relajarte y disfrutar del presente así es y todos los muros de la infelicidad de la desgracia se van a estar derrumbando vamos a continuar a ver aquí mira esa persona te está manifestando te está manifestando te está manifestando vieron que salió el mago vieron que salió el mago hay alguien que te está manifestando te manifiesta y seguramente quiere hacer algún cambio algún cambio y puede ser que te sorprenda una propuesta o algo así que es un cambio importante que tiene que ver con lo amoroso te digo que pronto va a suceder y va a suceder algo ves la rueda de la fortuna todo gira todo está girando a tu favor todo está girando a tu favor así que esto va a ser repentino pero hay algo o alguien que va a querer hacer algo como una propuesta que va a querer trabajar en la relación desde otro punto de vista no sé esto es un mensaje para aquellos que están pensando en alguien que te gusta alguien bueno pero te está manifestando o sea no importa lo que pase si te importa por supuesto si te importa porque estás atrayendo el verdadero amor a tu vida el verdadero amor la rueda de la fortuna te dice también que hay algo hay un suceso que tú tienes que perseguir tus sueños tú tienes que continuar así por ejemplo trabajando tal vez alguno trabaja no le gusta el trabajo pero que continúes tú continúa que trabajes que hagas las cosas bien que hagas lo que te gusta porque en algún momento va a ser esto va a cambiar muchísimo muchísimo porque la rueda de la fortuna con esta carta te habla que tu trabajo aunque sea rutinario algo va a pasar que te lleva de una cosa a la fortuna un cambio drástico la rueda de la fortuna como la carta lo dice es fortuna es decir eso tiene que ver también con el dinero así que me gusta mucho todo va a cambiar todo va a cambiar todo va a cambiar pero tienes que ser constante y mantenerte en el camino económico vamos a continuar bueno mira lo que sale salió la rueda de la fortuna y ahora sale la justicia salió el mago también que más quieres salió también el emperador bueno acá veo a alguien que está montado en sus propios egos se monta en sus egos es alguien que también tal vez le cuesta mucho la comunicación amorosa puede ser pero hay como un cambio de roles siento que hay un cambio de roles como que tú vas a estar por ejemplo acá hay una tristeza tuya y justamente la justicia divina aparece para decirte que no te preocupes que eso va a estar resolviendo la muerte dice muchos cambios cierre de ciclos hay algo que va más allá del amor hay algo que te preocupa más más allá del amor algo de lo emocional algo que te pase en lo familiar algo a nivel familiar o alguna amistad bueno o que te esté pasando a ti porque básicamente la justicia divina te dice que eso se va a estar solucionando sanando se cierran ciclos que te preocupa que estás un poco triste triste por algo que vives no solamente a nivel amoroso que esto se va a estar clarificando muy pronto mejor dicho no tan pronto pero se va a estar clarificando porque la justicia divina a veces no es una carta sumamente rápida pero que sí va a cambiar va a cambiar si hay algo que te preocupa que va más allá del amor entonces puede ser algo legal que te esté pasando todo lo que es legal se pone a tu favor y también que hay injusticias que se han cometido y que se han cometido injusticias y esas injusticias van a ser redimidas de alguna manera el destino tiene sorpresas para ti bueno y en el amor justamente la justicia significa que todo se va a estar aclareciendo que se va a estar balanceando algo que alguien va a ver la verdad finalmente que tú vas a ver la verdad pero alguien también va a ver la verdad con respecto a ti lo está viendo lo que pasa que como es un emperador los emperadores son muy egocéntricos y es como que no accionan y no se conectan con sus emociones pero alguien quiere asegurarse y seguramente le van a dar la señal que necesita para asegurarse si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo o sientes algo por esta persona si es alguien de tu interés básicamente pero bueno justamente acá se está balanceando obviamente eso tiene que ver puede ser con algún signo de aire puede ser con algún con pero es como que la comunicación va a ser importante me dice que en la parte monosa la comunicación va a ser fundamental donde todo con la comunicación va a ser mucho más sencillo de lo que tú crees pero si estás triste bueno hasta aquí llegamos espero que les haya gustado la lectura bendiciones a todos